Muy buenos días a todos, señor ministro, señor ministro, autoridades, fuerzas, realmente nosotros en salud pública... Arquitecta Inés Presma, bueno, un trabajo conjunto que se viene desarrollando en materia de seguridad y presentando lo que va a ser este dispositivo para el verano. Bueno, este programa Araja Q, que tiene que ver con verano, concepto de una palabra en guaraní, pero que también está relacionado al verano intenso de corrientes y a un concepto de ratificar el valor de vacaciones con seguridad, bueno, se ha dado a partir de un trabajo, valga la redundancia, sostenido desde el Ministerio de Seguridad con una articulación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo. En esto nosotros tenemos que destacar que están afectadas todas las áreas de los tres ministerios y también las fuerzas federales. Cuando hablamos de fuerzas federales estamos hablando de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, en un esquema que va a abarcar todo el territorio correntino y sin dejar de considerar que los límites de nuestra provincia son límites interprovinciales, pero también límites internacionales. Y que la movilización turística que viene dándose a partir de un turismo familiar que se da sobre fin de año donde nos movilizamos para pasar las fiestas, luego se complementa con lo que representa la visita de aproximadamente más de un millón de personas como turistas o visitantes a lo largo y a lo ancho de la provincia entre los meses de diciembre, enero y febrero. Entonces todo esto no hace más que ratificar este trabajo articulado donde van a haber esquemas de preparación de recursos humanos, operativos, conjuntos con los municipios y también con las comunidades de toda la provincia, pero a su vez también con acciones concretas de capacitación vinculadas a la información turística que tenemos que tener preparada para dar en cualquier momento ante cualquier persona que se acerque a consultar dónde alojarse, dónde comer, dónde recurrir ante una urgencia, qué tipo de actividades se pueden realizar y otros datos útiles que con seguridad cualquier turista visitante o un visitante eventual realiza cuando llega a cualquier destino. Si viene una temporada muy colorosa, bueno las playas y los balnearios van a estar primero habilitados, pero también muy concurridos, pero también se vienen muchos eventos en la provincia. Bueno, se vienen muchos eventos y nosotros dejamos oficialmente inaugurada la temporada de verano de la provincia de Corrientes, el día domingo 21 de diciembre, desde el municipio de Bellavista, no lo hacemos desde Capital, lo hacemos desde un municipio del interior ribereño, lindero al río Paraná, un municipio que forma parte del corredor turístico del Paraná Sur, simbólicamente con una acción promocional que lógicamente ratifica el concepto que venimos planteando que es el de Corrientes, Sol y Playa, Chamamé y Carnavales en este verano 2014-2015, con una provincia segura, por eso esta presentación del día de hoy que tiene que ver con el lanzamiento del operativo de seguridad y la formalización de la apertura de la temporada de verano, desde Bellavista el 21 de diciembre, en horas de la tarde, en horas de la tarde también se van a producir nuevas habilitaciones, nosotros ya sabemos que cada uno de los municipios que ha transitado por todos los procesos de habilitación ha habilitado sus playas, estamos hablando como el caso del municipio de Paso de la Patria, entre municipios que están sobre la costa del río Paraná, pero también estamos hablando de más de 45 puntos en toda la provincia que van a ofrecer en este verano sol y playas a través de playas de ríos y playas de laguna. Aprovechando este medio, queremos informarles que desde el Ministerio de Turismo vamos a estar con una atención permanente durante todo el verano, motivo por el cual nuestra página web, la página web del portal de la provincia, Facebook Corrientes Intensa, Facebook Viví Corrientes, una provincia por descubrir, Facebook Región Turística del Litoral y nuestros números de teléfono oficiales están preparados con todos nuestros equipos de informantes para poder atender todas las dudas vinculadas a sol y playas, a Chamamé, en Corrientes Capital y en Empurcuyá, fundamentalmente a lo que se suma esta gran fiesta de Chamamé que también se realiza y que va creciendo año a año, vinculada al Gaucho Gil, digamos en el entorno de la fecha del Gaucho Gil en la localidad de Mercedes, pero también los caminos del carnaval de toda la provincia y lo que es capital nacional del carnaval, como cada una de las principales ciudades que ofrecen carnavales con alternativas diferentes.